Si una Mexicana Universal Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Bienvenidos a esta primera gala con las 32 mujeres más hermosas de México. Esto es Mexicana Universal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡A una estrella podrás alcanzar! ¡Sé una Mexicana Universal! ¡Bienvenidos sean todos a Mexicana Universal! ¡Muchas gracias al bello público que nos acompaña! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cuando comencé en esto de los certámenes, me caí tres veces en el opening. Son cosas que pasan y no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas te levantas. Más energía, necesitas más presencia en el escenario, te van a comer las otras 31. Yo digo que la presión de todo el mundo de cómo ser perfecta, me asusta mucho quedar mal entre la gente. Mi nombre es Débora Osuna Rivera, tengo 23 años y soy licenciada en Mercadotecnia. Soy digna representante y me encanta ser de Chiapas a donde yo voy, personas que conozco de otros estados que quizás tienen otra perspectiva de Chiapas. Hago verles que Chiapas es bello y en su naturaleza y la gente también muy cálida. Quiero que todo Chiapas me apoye. Estoy segura que vamos a hacer un extraordinario papel. Este es un buen momento para poder reflejar la belleza de la mujer chiapaneca. ¡Qué guapas, Dios mío! ¡Soy un afortunado! Ellas llegaron de sus ciudades muy hermosas, pero aún así pasaron por una renovación con nuestro experto en belleza, el maestro Gil. Algunas como Yarete, Oaxaca, se transformaron completamente. ¿Por qué no? Vamos a verlo. ¿Y cómo les gusta más? Por favor, díganos cómo las prefieren. ¿Tienen que hablar ahora o callar para siempre? Opinen en el hashtag mexicano universal y el look que ustedes elijan es el look que ellas van a tener. Su opinión es muy importante. Ustedes tienen la corona en sus manos. Y en un momento, los temibles jueces van a emitir su veredicto, de acuerdo a todo lo que vieron ahora. Por favor, no dejen sola su favorita. Entren a votamexicanouniversal.com porque al terminar este programa va a comenzar la votación y solamente van a tener 24 horas para poder salvarlas. Vamos a un corte y regresamos. Y estamos de regreso en Mexicana Universal. Y ahora es momento de escuchar el veredicto de los jueces y saber quiénes van a ser las condicionadas. David. Yo tengo que empezar con Viridiana Zamora, Nayarit. Estás espectacular. Hay unas que en las fotos se ven maravillosas y en persona, pero tú en las fotos te ves maravillosa y en persona te ves espectacular. Yo siento que al caminar tienes que soltarte un poco más. Es parte de la naturaleza de la mujer latina y la mujer mexicana estar un poco como más relajada para que no te veas tan... No quiero decir una palabra que suene feo, pero para que no te veas como fingir al caminar, para que se vea como que tú así caminas cuando vas al súper, haz de cuenta. Entonces, es un punto importantísimo porque además en pasarela muchas de acá flaquean mucho. Entonces, Viri, tengo que decirte que estás condicionada. Viridiana de Nayarit está condicionada al voto del público. Ahora vamos contigo, Penélope. De una vez les digo, la que voy a escoger está condicionada para que empiecen a sufrir desde ahorita. Penélope. ¿Qué es lo que pasa? No es porque no crea que es talentosa, no porque no vea que no tiene potencial. Es completamente lo opuesto. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque creo que necesita sacar la casta y decir, aquí estoy yo y quítense. A ver si lo logro. Vamos a ver. La chica que está condicionada es... Penélope. Oaxaca. Bueno, señores, y Oaxaca está condicionada al voto del público. Rebeca. Ahí se me estoy reponiendo de lo que acaba de decir Penélope. Bueno, yo quiero hablar con Colima, una mujer con una cara preciosa, sonrisa natural, mucho porte. Hay un detalle que es la falta de proyección en el escenario, porque con todas esas cualidades las reúnes y hay que proyectar mucho más. Y es por eso que esta noche... Es que no es fácil, ¿eh? Estás condicionada. ¡Ay, me regañas a mí! Bueno, tres condicionadas al hilo, no lo puedo creer. Cinco quedan y solamente dos se van a poder salvar. David, es tu turno. ¿Ustedes sí son malosas, neta? No. Sí. Lo hacemos por su bien, así como dicen las mamás, pero lo hacemos por su bien. Pero que no crean... Pero como tú hablas de esta racha, que no es encantadora, ni modos. Yo... Pero tú la puedes cambiar. Quisiera, pero bueno. Nevay, de Jalisco. Yo creo que, y te lo digo de corazón, Tienes que soltarte más. Eres como buena jalisciense espectacular de guapa. De verdad, no me sorprende ver a una jalisciense guapa, de verdad. Te falta mucha, mucha naturalidad al caminar. Siento que tienes que soltarte, que puedes aprender mucho más. Aprovecha a tus instructores, porque todos los que están con ustedes son maravillosos. Y todo esto va de adentro para afuera. Entonces, la verdad, me da muchísima, muchísima congoja por ustedes decírselos, pero está salvada. ¡Felicidades, Jalisco! La primera salvada. Muchas felicidades, Jalisco. Qué buena noticia, gracias. Pero la mala es que solamente queda a una persona que pueden salvar. Solamente una chica se va a poder salvar. Penélope, ¿tú la salvarás? Yo la salvaré. No creo. Guerrero. Mi vida, lo que los maestros dicen mucho de ti es que a la hora de caminar te apoyas más en un lado. Yo te recomendaría quizás que a la hora que te estés en la casa, que a lo mejor una de tus amigas que no sueltan el celular ni aunque las maten, que te grabe un ratito para que luego tú te vuelvas a ver. Porque a veces le dicen a uno las cosas y no entiende muy claro qué es lo que está pasando. Sí vi que no te puedo decir tanto que te movías así chueca, pero sí caminabas de una manera diferente. Entonces, te veo linda, te veo sonriente, me parece tu sonrisa muy natural, me gusta esa parte. Tengo que, como dije hace rato, decidir si te dejo condicionada. Que ya lo expliqué, no quiere decir que ya se van, no. Quiere decir que el público va a decidir quién quiere que se quede aquí. O de plano, yo ya te digo, descansa, esta semana duerme tranquila. Guerrero, no vas a dormir tranquila, estás condicionada. Bueno, pues ya lo escucharon, Guerrero está condicionada al voto del público. Guerrero está condicionada al voto del público, solamente quedan tres y una que se puede salvar. Rebeca, ¿cuál es tu decisión? ¿Cómo me ven mis compañeros jurados, la verdad? Y ellas. No voy a decir el estado hasta el final, pero es muy importante tener la capacidad de integrarse y sobre todo de adaptarse, porque es un cambio constante de situaciones, de personas, de todo. Y si se van a ir al Miss Universo para que sean esa reina de belleza a nivel internacional para nuestro México, en este caso, ella se tiene que, como decía, adaptar y tener notoriedad al 100. Así que condicionada queda Michoacán. Leslie de Michoacán, condicionada. Eso quiere decir que entre Sinaloa y Chiapas, solo una se va a poder salvar. David. Esta vez me la pusieron bien dificilita. La verdad es que me toca a mí decir quién es la que queda condicionada. Estoy seguro de que el público la va a salvar, porque las dos son dos gallos bien fuertes, de verdad. El defecto número uno, y hay mucha coincidencia en todos los reportes que a nosotros nos mandan, es una falta de proyección. Y es tan malo para una como para la otra. Entonces, es importante que salgan, de verdad, a echar toda la carne al asador, porque esto no es ensayo, esto es la neta. Ya ahorita es cuando o te vas o te quedas. Como quien dice, si te salvas o te condicionas. Y esta noche, desafortunadamente, estás condicionada, mi querida. No me digas, no me digas. David, no me digas. Penélope, te quiero escuchar a ti las razones por la que van a salvar a la que van a salvar. Pues la verdad, ella sí tiene estrellitas. Sí. Tiene muchas estrellitas. Muy bien. Se ve que es una buena niña. Que los maestros dicen que aparte de que pone atención, todas las pruebas que le ponen las hace con gusto, las hace bien. Aparte de todo, tiene algo que es lo que necesitamos. Se la cree. Se cree princesa, se cree reina. Levanta la cabeza para que no se le caiga la corona. Muy bien. Entonces, tú, Penélope, nos vas a decir a quién salvan. ¿Cuál es tu decisión? ¿Sinaloa o Chiapas? ¿Marielli o Débora? ¿Sinaloa? ¡Sinaloa, muchísimas felicidades! ¡Sinaloa está salvada! Chiapas, Débora, estás condicionada. Ahora vamos con Chiapas. Débora, al lado mío, por favor. David, te corresponde la pregunta. Débora, tú que vienes de ese estado tan lindo y tan lleno de tanta fauna, quiero que me des tu opinión. ¿Qué opinas de la cacería deportiva? Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué opino sobre la cacería? Creo que no es un deporte porque todos debemos de respetarnos como seres vivos, seres humanos y creo que somos parte fundamental de la supervivencia de la especie. Entonces, creo que todos debemos darnos amor. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor, a tu lugar. Ahora vamos con Valeria de Morelos. ¡A lado mío! ¿Rebeca? ¡A lado mío! ¡A lado mío! ¡A lado mío! muchísimas gracias gracias a todos por estar aquí hermosa gala hermosa las candidatas y recordarles que ustedes tienen sólo 24 horas para votar lo pueden hacer en vota mexicano universal puntocom o en el hashtag mexicano universal sólo 24 horas y nos vemos el próximo domingo un gusto estar con ustedes besos nos vemos mi gente bonita y no se pueden perder ahorita la resulana con el capi el gran estreno yo soy brando peniche y nos vemos el próximo domingo gracias